Bien, seguimos en marco de referencia desde hoy, en adelante, desde este fin de semana nos va a acompañar Yelandra Sánchez, internacionalista, yo soy admirador de ella, la convencí para que viniera a ser parte de este elenco y nos regalara siempre 10, 15 minutos para hablar de un tema internacional, porque ustedes saben que nosotros aquí en marco de referencia tratamos los temas trascendentales. Yelandra, qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias por la invitación, de verdad que sí, para mí es un placer estar aquí. Qué bueno, mira, yo empiezo preguntándote inmediato, ¿qué te parece el COT27? El que le llamo el bla, 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 anualmente siempre se habla de promesas, se habla de que se va a hacer, se va a ejecutar, pero realmente lo mismo. Ahora bien, lo más interesante es que sí salió un desarrollo de un sistema integral de alerta climática, que están ahora los países utilizando sus mejores técnicos, desarrolladores de software, para crear este sistema de integración climática donde puede prevenir, alertar e intercambiar información e incluso también intercambiar metodologías y mecanismos en materia de cambio climático, de cómo combatir, prevenir y así. Mira, pero tú que hablas de que bla, 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 que ciertamente eso es lo que uno generalmente siente con la sensación que uno se queda con todos los eventos internacionales donde se habla mucho y se hace poco, o prácticamente no se hace nada y las cosas, los problemas se van profundizando. La gran preocupación que existe es el calentamiento global, el modelo de producción mundial que está creando el efecto invernadero, que está calentando el globo terráqueo y se tiene el temor de que si se incrementa en 1.5 grados, me parece que es la temperatura, entonces se pone en riesgo la vida en la humanidad, en todas sus manifestaciones en el mundo, en la Tierra. Pero a este evento no fue ni Estados Unidos. Sí, fue hoy. Bueno, fue hoy, pero no asistió Rusia, que está en guerra, no fue la India, no fue China, y que junto a Estados Unidos, esos cuatro países, son los principales promotores, productores de gases de efecto invernadero. ¿Qué oportunidad hay si no hay un compromiso con esas potencias de cambiar el modelo de producción para bajar el efecto invernadero? Sí, pero ¿tú crees que ellos van a invertir miles y miles y cientos de miles de millones de dólares para cambiar el mecanismo de desarrollo limpio? Si vemos el protocolo de Kioto, que fue firmado en el 2005, el protocolo de Kioto ha pasado por manos y por países que hasta están en Nairobi y no se ha podido ejecutar. No es fácil para ninguno de esos países industrializados tenerme la culpa de que, ok, nosotros vamos a tomar la responsabilidad y vamos a ayudar a los países que tienen problemas. Por ejemplo, Tuvalú, una isla de las Maldivas, se está hundiendo y hay migración de cambio climático. No es fácil. Ahora bien, ¿qué es lo que se hizo en conjunto? Bueno, hay un fondo de 3.100 millones de dólares para el desarrollo de ese software, que es lo más temprano y lo más rápido que es realizar. Pero ellos van a asumir la responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, se habla de que como consecuencia de un incremento demográfico, el crecimiento económico, entonces ese efecto invertadero, ese calentamiento global se está acelerando. Y la gran pregunta es difícil de contestar, si se quiere. ¿Realmente van a permitir estos países que por sus intereses muy particulares y por no hacer la inversión, lo correctivo del lugar, finalmente la vida, como se conoce, en la humanidad perezca? Bueno, tú sabes que la sociedad siempre actúa cuando hay algo que toca y consterna. Fíjate del COVID. ¿Desde cuándo estamos escuchando de que viene una pandemia, una posible pandemia, había ensayos? En este caso, lo enfocaban con el H1N1 o la gripe aviar. Vino el COVID, ninguna empresa farmacéutica sabía lo que tenía entre manos, científicos, incluso CDC, que es el Center of Disease Control de Estados Unidos, no sabía lo que tenía entre manos, simplemente la mutación de un virus. China tenía más o menos, que eso es también muchas falacias, porque tú sabes que hay mucha desinformación. China tenía ya un preámbulo de esos estudios porque ellos tenían el SARS, inició en el 2001, tuvo el SARS-2, que fue en el 2003 hasta el 2011, y ellos hacían tratamientos y experimentos en esa parte. Pero en el tema del cambio climático se ha acelerado nuestra actividad, nuestro ritmo se ha acelerado. Fíjate que es tan contradictorio que todos fueron en jets privados en vez de vuelos comerciales. Entonces, activistas empezaron a atacar. El cambio climático también es cíclico. Si vemos estudios científicos, la Tierra siempre tiene un tiempo que se sacude, pero en este escenario, con nuestras actividades, se ha acelerado. Ahora mismo tenemos la carrera para el 2050, ya que para el 2100, que esa va a ser la segunda, tercera, la tercera, cuarta generación, es la que va a tener más problemas y crisis. Estamos teniendo un desbalance en la naturaleza. Bueno, el problema de todo esto que tú me explicas, tú me hablas del COVID. Bueno, pero el COVID es una pandemia, más de una cantidad importante de personas, relativamente nada respecto a lo que es la cantidad de habitantes que hay en el globo terráqueo. Pero cuando hablamos ya del calentamiento global, hablamos de una situación que puede ser irreversible. Ya lo es. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar medidas contundentes y empezar a parar esto? Tiene que suceder alguna catástrofe que realmente toque. Por ejemplo, si se arma, hablan de la guerra nuclear. O sea, si Rusia ataca de manera nuclear o explota, zaporilla, por una falla, una táctica militar, ¿qué va a pasar? O sea, incluso tienen hasta calculado en la contaminación y cómo se propagaría. O sea, tiene que haber una circunstancia, un hecho que sacuda a todas las naciones y decir, ok, vamos a tomar carta en el asunto. ¿Dónde tomamos carta en el asunto en materia sanitaria? O sea, con el COVID-19, pero ya cuando eso vino, desveló y desnudó las debilidades de las políticas, incluyendo las políticas de países desarrollados. Mira cómo acabó Estados Unidos por la desinformación, el tema de los antivacunas, el tema de los protocolos, que yo no quiero estar con mascarilla, que sin mascarilla. O sea, nosotros como sociedad, somos las que tenemos que también estar de acuerdo a colaborar, porque no vale de nada de que un presidente, de que un gobierno, de un estado, dicte medidas y nosotros no querramos cumplirlas. Bueno, entrando al patio, pero manteniendo el ámbito internacional, ¿qué te pareció la reacción del presidente de la república? Respondiéndole al representante de la ONU, me parece, que le pidió al estado dominicano que detenga las deportaciones de haitianos. Fíjense, el presidente reaccionó de una manera como dulce para el oído de aquellos con ese discurso nacionalista. En primer lugar, no era él quien le debería responder, era el canciller. En segundo lugar, el escenario en el cual ese hombre visto hasta catalogó de discriminación, de racismo, porque ha habido dentro del establishment dominicano funcionarios que han dado entrevistas y decir que nosotros tenemos un racismo arraigado. En segundo lugar, esa persona de las Naciones Unidas toma como punto de partida las opiniones públicas de diferentes sectores. Una cosa es decirla, una cosa es actuar. No es verdad que están deportando cientos de miles de haitianos cuando vemos que deportan 100 y entran 200. O sea, no es verdad. ¿Qué es lo que se debería hacer en este aspecto? Miren, yo he dicho esto en diferentes escenarios. Yo le digo a la ONU, mira, yo tengo un proyecto de red sanitaria fronteriza. Los fondos son 350 millones de dólares. Deme lo que vamos a trabajar y ahí yo le doy a ellos atención primaria. Se partió una pata, bueno, ahí se sana. Una parturienta, ahí da luz y se retorna. Eso se llama repatriación sanitaria. Pero a mí no me vengas a cargar porque somos un país de tercer mundo que no podemos ni siquiera abarcar las necesidades de nuestros ciudadanos. Si me hablan así, yo agarro a todos los directores de las maternidades y les digo, denme el presupuesto en cuanto se va. Yo se lo mando a la ONU. Mire, páguenme eso. Páguenmelo. Pero nosotros no tenemos respuesta. No sabemos responder. Yo me he visto en escenarios internacionales. Cuando me hablan de la patridia, un ejemplo, porque eso va también de la mano con el censo. Cuando me habla con la patridia, el artículo 11 de la constitución haitiana, yo me pregunto, ¿cuántos dominicanos abogados se ha dedicado a estudiar la constitución haitiana? Yo no sé. Pero yo esta que está aquí le he dado página a la izquierda, página a la derecha. En el artículo 11 o 12 de la constitución haitiana especifica que usted es haitiano de origen por uno de sus padres. Si un transeúnte haitiano está de manera ilegal y da a luz en un lugar, puede ser República Dominicana, México, Chile, donde sea, automáticamente a usted le corresponde la nacionalidad de sus productores. Sí, pero no podemos congallar. Espérate, no, espérate. Espérate, ¿dónde viene la patridia? Porque Chile dice, él no es chileno. Dominicana tiene el derecho de decir, él no es dominicano porque estaba en estatua ilegal. Ahora, ¿a quién es que le corresponde darles una nacionalidad? Haití. Y si Haití la rechaza, el problema es de Haití, no de nosotros. O sea, ahí es que está ahí vista esa contrariedad. Entonces, Dominicana no sabe responder. El presidente no tenía que responder. Para eso está el canciller. Finalmente, en pocos minutos, ya que mencionaste el censo, ha habido manifestaciones de manera muy particular de la fuerza nacional progresista, de los vinchos, en compañía del Instituto Duartiano, rechazando el censo, bajo el alegato de que ahí lo que se busca es legalizar alrededor de un millón de haitianos que viven de manera ilegal. ¿Tú crees que eso es una denuncia razonable o es...? Mira, no, eso es una denuncia que hay que tomarla con pinzas, porque vuelvo y te reitero. Vemos las declaraciones de un alto funcionario de las Naciones Unidas con el tema de las repatriaciones y las deportaciones de indocumentados haitianos. Hemos tenido con anterioridad un tema sobre los indocumentados que fueron afectados por la ley, la sentencia 168-13, que antes eran 200.000, 300.000, pero esas personas que no le dieron la nacionalidad simplemente no probaron, no tenían pruebas de que nacieron en suelo dominicano. Entonces, se habla sobre la agenda. Ahora bien, ¿qué yo hiciera? Yo dejo que hagan el censo. Ahora, ¿de quién corresponde aplicar las políticas del Estado? Porque la que están censando es una empresa de las Naciones Unidas, de proyectos de Naciones Unidas, que no es irregular el contrato según emitió compras y contrataciones. Entonces, si ellos están dando la tecnología, yo, mira, inteligentemente, dejo que hagan el censo. Ahora, de allá para acá, yo me tengo que preparar. Bueno, excelente. Yo se lo digo a ustedes, ¿eh? Yo sé que muchos ya la han visto. Una chica famosa. O sea, yo creo que la he... En mi casa. Famosa en mi casa. La he conquistado para que venga a compartir con nosotros para hablar de temas internacionales que impactan. Impactan. Ya el mundo es una aldea global, como dicen. Y hay que estar enterado, bien informado, bien documentado de lo que pasa en el mundo, porque definitivamente, de una u otra manera, impacta, afecta a la República Dominicana. Así que, Liandra, ya es parte de este elenco. Gracias, gracias. Bueno, hemos hecho que el marco de referencia sea más interesante. Entonces, nos vemos en la próxima entrega del marco de referencia. Hasta entonces.